La Biblia La Biblia La Biblia Escucharemos el mensaje ofrecido por el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, licenciado Benito Antonio Lara. Las distintas instituciones del Estado están jugando un papel muy importante. Después de la firme de los acuerdos de paz en 1992, todos aquellos con los cuales estuvimos enfrentados por distintas razones, hoy estamos unidos para sacar adelante este país. Yo quiero aprovechar también para hacer un reconocimiento a la Fuerza Armada del país, con la cual estuvimos enfrentados. Pero como dijo en una oportunidad el general Muría Páez, ministro de Defensa, estuvimos enfrentados en el pasado, pero juntos podemos construir el futuro. Y de eso se trata, de eso se trata. Que nos unifiquemos todos y de seguro todos encontraremos salidas a los distintos problemas que tiene nuestro país. Sigamos adelante. Muchísimas gracias a todos por estar acá en este acto. Muchas gracias.